Estudiantes cubanos festejaron el miércoles la abstención de Estados Unidos en la votación contra el embargo a la isla que se llevó a cabo en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se trata de la 25ª ocasión en que la ONU aprueba una resolución de este tipo. Esta vez 191 estados votaron a favor y 12 abstuvieron, Estados Unidos e Israel. Washington siempre había votado en contra de poner fin al bloqueo comercial. Estados Unidos y Cuba restablecieron sus relaciones diplomáticas en julio de 2015. Pero para recobrar completamente sus lazos financieros y comerciales, se necesita la aprobación del Congreso estadounidense de mayoría opositora. Es un mensaje directo al Congreso de los Estados Unidos, porque eso quiere decir que el Ejecutivo de verdad está en contra del bloqueo, está dispuesto a defender esa posición y en los meses que quedan de Obama puede que se baje para defender esa posición. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU dijo que la abstención no significa que su país esté de acuerdo con todas las políticas y prácticas de Cuba, pero aseguró que ambos gobiernos deben encontrar formas de compromiso.